Primero mi gente, vamos a cerrar con esta trilogía de videos de Hades contra Jon Chimmy Ya subimos análisis de Real Demon, análisis de la última cena Y ahora hablemos un poco sobre las opiniones generales y que podemos esperar próximamente entre este conflicto de Hades y Chimmy Para serles sinceros, todavía no debería estar haciendo este video Y es por la sencilla razón de que Real Demon de Jon Chimmy no es una tiradera Y en cambio, última cena de Hades lo es 100% Por lo que de inicio ya Hades tiene una gran ventaja sobre Jon Chimmy Por el simple hecho de que Hades le dedicó un tema entero y Jon Chimmy apenas le dedicó dos barras Y esto es como un poco arma de doble filo para ambos artistas Para Jon Chimmy es positivo el hecho de que tirar un tema de 6 minutos y solamente dedicarle unas 3-4 barras a Hades De cierta forma es como restar la importancia a él Como diciendo no te mereces que te saque una tiradera completa Pero por el otro lado es negativo para Jon Chimmy porque si ya estás estrenando un tema de 6 minutos Y solo le vas a meter 4 o 5 barras a ciertos artistas y de resto es un tema cualquiera Literalmente Real Demon es un tema más de Jon Chimmy que solo destaca porque tiene pullas para ciertos artistas Si vas a sacar un tema y vas a revolcar el avispero de cierta forma pues revuélcalo bien Tira un tema tirándole de una y de lleno con todo a Hades, a Obi y a quien te dé la gana No irte por ciertas líneas subliminales y mencionar aquí y mencionar allá Recordemos que Real Demon originalmente ni siquiera mencionaba a Hades Y justo por eso por Chimmy tratarlo como un lanzamiento regular con ciertas pullas para ciertos artistas También jugó bastante en su contra porque ahorita mucha gente está haciendo el meme de que la tiradera es súper aburrida De que el tema deja mucho que desear A mi Real Demon no me parece un mal tema pero como les digo es un tema más de Jon Chimmy No lo considero malo pero tampoco lo considero como una tiradera porque no lo es Realmente si vemos lo que le dedicó a Hades y a los demás artistas es muy poco Y deja mucho a la interpretación, no va directo al grano a revolcar el avispero y a formar la pelea Lo cual Hades sí hizo Porque Hades en vez de irse con un tema normal y tirar ciertas pullas o un tema más subliminal sobre la situación Decidió ir directo como tiene que ser una tiradera mencionando y yendo directo a las personas Por eso también vemos que mucha gente se está poniendo del lado de Hades Porque no solo me parece que es mejor tema que Real Demon sino porque también fue directo No fue por pullas sino que directamente es una tiradera y Hades ahora mismo lo que está esperando es que le respondan Porque eso me parece que es lo único negativo del lado de Hades de haber ido directo con una tiradera Y es que él ahora tiene que esperar a ver si Jon Chimmy va a sacar una respuesta que sea algo 100% tiradera Que en este momento no sé realmente si vaya a pasar o no O sea lo ideal por lo menos en mi opinión es que ahora Jon Chimmy responda con un tema que sea 100% una tiradera Y no un tema cualquiera con pullas Me parece que sería lo correcto de hacer pero igual Jon Chimmy no tiene por qué hacerlo O sea si Jon Chimmy lo único que le quiere decir a Hades fue lo que le dijo en Real Demon Lo puede dejar ahí fácilmente ya que Hades se apresuró en hacerle una tiradera en mi opinión Pero al mismo tiempo entiendo de que Hades haya encarado directamente el problema Y me parece perfecto que lo haya hecho así Porque este problema lleva meses y meses siendo de historias de Instagram Que si te bajo de un tema, que si salgo en un tema donde ibas a aparecer tú y todo a la vuelta Por lo que ya volverlo musical me parece que era lo mejor Y ahora simplemente toca esperar a ver qué sigue ocurriendo entre estos dos artistas Porque de momento yo siento que se va a quedar un poco así Puede que Hades tire un segundo tema Haga un poco la de Drake contra Mick Meal hace años Lo cual me parecería también una jugada bastante inteligente Que le tire otro tema y le diga te estoy tirando un segundo Y tú ni siquiera has podido responderme el primero Me parecería una muy buena jugada Pero ya veremos porque todavía no se ha ni terminado de cumplir la semana de que salió el tema de John Chimmy Vi uno de sus comentarios en el video del análisis de Hades que me parece muy real Y es que dice Edu TNA Hablemos claro Chimmy pudo haber hecho algo mejor y no lo hizo Hades tiró sin miedo y metió barras bastante fuertes Para mí lo que pasó aquí es como Rao y Jaco El tema de Chimmy es como el de Rao Tiene video, está en Spotify para ganar Pero desperdició en producir eso Y la tiradera de Hades es directa como la de Jaco Hades en forma de burla le hizo una tiradera corta a Chimmy Porque sabe que John Chimmy no le va a dar tanta atención Y es literalmente lo que estaba mencionando ahorita Yo siento que Chimmy al desde un inicio tratar de evitar O no irse por la vía de la tiradera directa Sea por las razones que sea Le terminó dando una ventaja a Hades sobre todo esto Porque ahora Hades tiró, tiró fuerte, tiró bien El tema está gustando Lo comparan con el de Chimmy Y les parece mejor el de Hades Y ahora John Chimmy en teoría O por lo menos en mi opinión de la situación Tiene la presión de que tiene que sacar una buena tiradera Porque lo de Hades dejó la vara un poco alta Por lo que a lo mejor Chimmy termina sin ni siquiera responder Ya que nunca fue su intención desde el primer momento Pero sí le quería dejar barras a Hades Déjenme saber qué opinan ustedes de todo este problema para mí Y vamos ahora en las opiniones finales En opiniones muy generales Yo creo que no podríamos ni siquiera decir quién ganó o no Porque la balanza está muy del lado de Hades Por el simple hecho de que él lo tomó en serio e hizo una tiradera El de Chimmy es un tema más de John Chimmy Y el de Hades es una tiradera buena, fuerte y directo al grano Como al eso estar muy disparejo No me parece correcto decir Ay ganó Hades porque me parece lo más obvio Porque el tema de Hades sí es una tiradera Pero para que no digan que Pa' qué le puse entonces el nombre de quién ganó en el thumbnail y en el video Que estoy haciendo clickbait y demás Mi opinión personal es que ganó Hades Yo siento de que Hades Igual si el tema de John Chimmy hubiese sido una tiradera directo para Hades A lo mejor le da más pelea Pero es que Hades últimamente está muy ido con los versos Me parece que destaca un montón Si temas como Manhattan por ejemplo Parecen una tiradera y no lo son Un tema que literalmente es una tiradera En verdad que fue bastante bueno Y es de esas tiraderas que uno puede seguir escuchando Como si fuesen un tema normal Lo cual también le añade puntos Como les dije me parece injusto decir Ah ganó Hades porque el tema de Chimmy no es una tiradera Pero honestamente es que el tema de Hades está muy bueno Por eso yo digo que este primer round por llamarlo así Se lo lleva Hades Déjenme saber qué les parecieron estas dos tiraderas Y para ustedes quién ganó Quién se lleva el primer round por así llamarlo Esperemos que tanto Hades como John Chimmy No sigan tirando puyitas Sino que vayan directo con la tiradera Así como lo hizo Hades Y nada Deja tu like si te gustó el video Que eso me ayuda muchísimo A seguir creciendo el canal Y llegar a más personas Sobre todo ahora que estoy reactivando el canal Gracias por ver el video Trapetón en la cara ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!